Estamos ya en nuestra segunda sesión de la Escuela de Otoño de Senda, cómo enfrentar la pandemia, se llama esta escuela, que se inauguró el día de ayer con una conferencia de la doctora Mercedes López, ella tituló La pandemia se previene, no se trata. Y hoy día vamos a continuar con el tema de salud propiamente tal, para hablar sobre las necesidades de un nuevo modelo de salud. Para la sesión de hoy día tenemos invitados, aunque son de la casa, forman parte del equipo de salud de Senda, a la doctora Jimena Riesco Cruzat. Jimena es doctora, especialista en salud pública y en políticas de la salud de la Universidad de Chile, y tiene una larga trayectoria de trabajo en el sistema de salud en Chile, en diferentes cargos, funciones y especialmente en investigación. Y justamente en estos momentos ella está en un equipo de investigación sobre salud pública enfocada a Latinoamérica en Estados Unidos, en el Instituto de Salud Pública de la Universidad de Washington University. Y nos acompaña también el doctor Camilo Vaz del Campo, que es médico de familia y comunidad de la Universidad de Concepción, magíster en salud pública y en administración de salud. Ha sido integrante, expresidente del colegio médico de la región metropolitana, y tiene también una larga trayectoria en el sistema de salud público chileno en la región metropolitana, en el centro de salud familiar Las Mercedes, y también es académico de la escuela, del programa de salud y comunidad de la escuela de salud pública, Salvador Allende, de la Universidad de Chile. Entonces, como ven, dos personas muy entendidas en la materia para hablar sobre un modelo de salud que necesitamos en Chile, y a la luz de la pandemia, se hace mucho más evidente, pero también enfrentados al proceso constituyente. Les vamos a dar entonces la palabra, en primer lugar, a Jimena Riesco. Jimena, y Camilo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a ver. Puedes compartir la pantalla. Tienes esa atribución. Ahí estamos. Yo creo que ahí debiese estar. Perfecto. Sí, se ve bien. Se ve perfecto. Ok. Bueno, buenas tardes. Gracias, Roxana. Gracias a la Escuela de Otoño de Senda. Y sin más, con la introducción que ella ya hizo. Hoy día, yo quería hacer una presentación, más bien una reflexión, respecto de, frente al tema sistemas de salud y pandemia, ahora pensar en adelante, cómo salimos de esto, y en el contexto de la nueva constitución, política de nuestro país. Entonces, perdón, que no se me está cambiando la diapositiva. Ahí sí. Ok. Entonces, algunos hechos, simplemente para calentar motores. 3.1 millones de personas en 15 meses, lo que hablaba la doctora ayer. 3.1 millones de personas inocentes que iban caminando por la calle y que no tendrían por que hacerse muerto. La pandemia también, entonces, ha provocado una profunda crisis, no solo humana, sino que sanitaria, económica, política. Los sistemas de salud han respondido en la medida de sus posibilidades, sin duda, con limitado o impulsado por las decisiones políticas de los respectivos países. Y ayer, la doctora López mostraba muy claramente cómo las políticas de distintos países impactaron directamente en la contención de la pandemia. Y aquí, la paradoja nuestra como país es que el sistema de salud chileno es un sistema de salud extraordinariamente bueno y que nunca debimos haber tenido los más de 30.000 muertos que tenemos. Y aquí, las dos cosas donde me quería centrar. Los gobiernos, de hecho, han aumentado el gasto en salud durante la pandemia. Y la mayoría de los países lo han hecho a expensas de generosísimos préstamos con grandes facilidades y diligencia del Banco Mundial, del BID, del Fondo Monetario. Entonces, aquí, simplemente para mostrar cómo, por cierto, llama la atención que, perdón, que estos son los países de bajo ingreso, bajo medio, alto medio, etcétera. Pero, si bien es cierto que aquí, durante que se está marcado en gris el periodo central de la pandemia, los ingresos de todos los países disminuyeron, unos más que 8, por cierto. Ustedes acá, al lado derecho, pueden ver que los gastos en salud, que están en la misma parte gris, a aumentar en todos los países. Nosotros estaríamos acá. Los gastos del gobierno, como ustedes pueden ver aquí, aumentó en todo. Entonces, efectivamente, el año 2020 caen los ingresos de los países, pero aumentan los gastos. Entonces, hasta ahí podríamos estar felices. Y entonces, quería hacer un poquito de memoria o presentar a la gente que no ha estado tan involucrada en el tema de sistemas de salud, estos tres documentos que han dictado política cuando los bancos se han metido de una u otra manera en salud. Y entonces, aquí es cuando los préstamos salen a la larga caros. Y no caros en dinero, sino que caros en función de las exigencias que se nos han hecho. El que ven aquí ustedes es un informe icónico, tanto así que la copia que conseguí debe estar escaneada en alguna biblioteca, y tiene ahí hasta el sticker. Y que fue un milestone en esto, ya que en este momento, en este informe sobre desarrollo mundial, que el banco denomina invertir en salud por primera vez, es que se divide la salud arbitrariamente entre lo que ellos empiezan a denominar los bienes públicos, que es un poco lo que se entiende como salud pública, las medidas colectivas, y los bienes privados. Y aquí es donde está el problema, porque los bienes privados, desde el momento de que se identificaron, aquí parte la comodificación de la salud. O sea, a partir de ese momento ya se le puede poner precio, tarifa clarísima. Por eso fue. En Chile, en ese momento, como ustedes saben, nos encontrábamos con préstamos del banco para reforzar el tema de salud, se construyeron varios CDT, se mejoraron hospitales, en fin. Y sin embargo, lo caro que nos salió fue que se nos impuso un modelo que fortalecía FONASA, la separación de las funciones, en fin, todos los componentes de una tercera vía. El año 2000, la Organización Mundial de la Salud, se ve totalmente coaptada por el informe anterior, y por toda la política de esos siete años, y su informe lo dedica a sistemas de salud, y le pone, mejorando el desempeño. Sin embargo, lo grave que tiene este reporte, es que identifica ciertas funciones de los sistemas de salud, que está la gobernanza, el financiamiento, etcétera, que nuevamente, la hace compartimento separado, y por lo tanto, segmenta el sistema de salud, y la concepción de un sistema de salud. Y este, Celestito, que es el que me quiero redirigir hoy, es el informe que ustedes ven aquí, que es de marzo de este año, que acaba de sacar el Banco Mundial, con respecto a financiamiento y salud, en el contexto de, entonces, el COVID. No se podría asegurar, pero a un grupo importante de nosotros, nos preocupa que esta tercera carátula azul, pueda tener un impacto tan gravitante y grave como podrían haber sido los anteriores. ¿Qué dice, en resumen? Aquí, simplemente, en resumen, lo más relacionado a los sistemas de salud, dice, en el fondo, aquí ha habido un impacto en las tres fuentes de ingresos a salud, cuáles son los gastos públicos en salud, los gastos de bolsillo, que es lo que pone la gente para pagar aquellas cosas que su seguro no le cobre o que, sencillamente, no está asegurado o no tiene ningún tipo de protección en salud, y los ingresos por asistencia para el desarrollo, que son, fundamentalmente, los préstamos que acabábamos de conversar. Y, entonces, el banco procede a sentenciar, y no tendríamos por qué no creerle, que los gastos actuales en salud, que están altos, no será sostenible en los gobiernos de aquí adelante, y que disminuirán al año ya, a partir de este mismo año, y ellos proyectan que por cinco años más. Y en esto centran, entonces, su desarrollo. Entonces, ellos proponen, digamos, el informe es bastante económico, y tiene muchas más aristas, pero para efectos de los sistemas de salud, es importante destacar que proponen acá, entonces, lo que ellos denominan una agencia, de una agenda de eficiencia y equidad. Entonces, es un buen título, buenas palabras, sin embargo, inmediatamente introducen la palabra recorte, y peor aún, introducen lo que aquí está en rojo, que a nosotros, en la salud pública, nos da terror, que es cuando se habla de priorizar, o focalizar, otras veces, en este caso, priorizar, servicios esenciales, que es la segunda terminología que también a nosotros nos preocupa sobremanera. En décadas previas, ustedes ya deben haber escuchado, se puede hablar de paquetes básicos, se hablaba con el banco antes de paquetes mínimos, en fin, hay diferentes nombres, pero finalmente, esto de llamar servicios esenciales, que en este caso, están focalizados además en las funciones de salud pública, o sea, en las actividades de salud pública, es una cosa que es de suma gravedad. Y el tercer componente, también grave, es que incentivan y abren la puerta a las asociaciones público-privadas, que en el caso de salud, hay muchísima evidencia que muestra que no funciona bien. Y entonces, esta línea que tira el banco, es una línea que tenemos que estar atentos y que tenemos que ver cómo frenar en Chile o no acoger. los escenarios que plantea el banco, el escenario más probable, lo que es un hecho, ellos ya dicen, el gasto va a disminuir, y va a disminuir por los siguientes cinco años. En los escenarios, el más probable, es el que ustedes ven aquí en celeste, estos son países de bajo ingreso, mediano, bajo, alto, mediano, alto y alto. Y en todos, como ustedes pueden ver ahí, hubo una subida del gasto en salud, gasto público en salud, ¿no es verdad?, durante la pandemia, y tiende a bajar hasta el año 25. En el caso de los países de mediano, ingreso también subió, y tiende a bajar, incluso más, hasta el año 25, en este, que sería nuestro caso, subió, baja, y en los países de ingresos altos, que subió muchísimo, también baja. Este es el escenario más posible, entonces, que nos encontremos. Entonces, lo que nosotros queríamos plantear, es, que más allá de la respuesta, o de las ideas que tenga el banco, o después desarrolle el BID, o las otras, que es que, para salir de esto, y dado que el gasto va a bajar, tenemos que priorizar, tenemos que hacer paquetes básicos, etcétera, etcétera, o incluso, hacer algunos cambios cosméticos a los sistemas, nuestro, nuestro caballito de batalla, aquí, es todo lo contrario, es, es de la grande crisis, de la profunda crisis, tenemos que salir, con grandes cambios, y profundos cambios, más aún, considerando, el, la oportunidad que tenemos ahora, de, una nueva constitución política, y por lo tanto, nuestro planteamiento es, este es el momento, para plantear una reforma, de una vez por todas, profunda, estructural, de nuestro sistema de salud, y entonces, he traído acá, tres ejemplos, el primero es, una guerra mundial, el segundo, es, una dictadura, franco, y el tercero, es, otra dictadura, la brasilera, el cuarto, seríamos nosotros, una pandemia, el sistema de salud inglés, al final de la segunda guerra mundial, con todo, además, todo el tema del estado, de bienestar, se encontró, con un amplio consenso, de que la atención médica, debía estar disponible, para todos, hubo una tremenda, presión, y de otros, porque el sistema de salud inglés, antes, era tan desordenado, o tan, desestructurado, como podríamos nosotros pensar, que estamos nosotros ahora, entre tener ISAP, que estamos segmentados, fragmentados, etcétera, había un conjunto, de seguros nacionales, pero que eran limitados, había varios planes, de seguros voluntarios, había, bueno, por cierto, asistencia caritativa, y algunos servicios de salud pública, de los cuales, sí se, hacía cargo, el Ministerio de Salud, del momento, y tuvieron éxito, y, tenemos entonces, el año 1948, el nacimiento, del, el sistema nacional, de salud inglés, que, el lema era, desde la cuna, a, del, cradle to grave, hasta el, la tumba, desde la cuna, a la tumba, y el sistema de salud inglés, por lo tanto, se hace cargo, exactamente de eso, incluyendo, todo lo que tiene que ver, con, el, el cuidado del adulto mayor, en su, cuando ya no está, autovalente en su casa, entonces, lo lograron hacer, gracias a un liderazgo, extraordinario, en el momento, un sistema parlamentario, que tenía un gran control, oportunidad, que nosotros tenemos ahora, y, la voluntad, de, hacer concesiones, de hecho, si hubo negociaciones, con los profesionales, ahí hay algunas cosas, del sistema inglés, que, que, que se pueden detallar. El segundo ejemplo, es, el sistema nacional, de salud español, que como decía antes, no, 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 no quiero echar aquí el detalle, pero básicamente, se establece, saliendo, de la dictadura de Franco, donde, se hace, patente, que, en la nueva constitución, tiene que quedar garantizado, el derecho a la salud, y, no solamente, la frase de derecho a la salud, y esto es un comentario, que para nosotros, es muy relevante, respecto de la constitución, donde hay un grupo de personas, que dicen, no importa, en la constitución, basta con que quede, el derecho a la salud, en vez del derecho, a, cuidado de la salud, o las, o las mnemotecnias, que tiene actualmente, la constitución, sino que, en la constitución, ha de quedar, el esqueleto, de, el cómo se va a financiar, el cómo se va a organizar, y, el cómo se van a hacer, las prestaciones, del sistema de salud, luego, con los decretos, y las leyes, bajaremos en el detalle, pero, no podemos dejar, algo tan amplio, y justamente, eso fue, lo que hace, el tercer ejemplo, que tenemos acá, que es el ejemplo, de Brasil, Brasil, como ustedes pueden ver aquí, perdón, nuevamente, menciona, dice, las acciones, y los servicios públicos, de la salud, integran una red, regionalizada, y jerarquizada, y constituyen, un sistema único, organizado, de acuerdo, a las siguientes directrices, un, dos, tres, cuatro, y, incluso, aún, damas, entonces, pienso que, pensamos nosotros, que, debiésemos, en este momento, estudiar, los casos anteriores, sobre todo, el del SUS, brasilero, sistema único de salud, brasilero, y, entonces, las cosas centrales, de un sistema único, de salud, para Chile, o sistema nacional, de salud, para Chile, en nuestra nueva constitución, que entendemos, por un sistema único, de salud, único de salud, o nacional de salud, que dé, que sea universal, que sea equitativo, que sea, solidario, etcétera, los sistemas de salud, para funcionar, como deben funcionar, tienen que ser, un sistema único, desde el punto de vista, del financiamiento, desde el punto de vista, de la provisión, de servicios, y del punto de vista, de la autoridad sanitaria, el sistema, de salud, integrado, se refiere, aquello. Segundo, que por más que esté, en el discurso, en todas partes, y escrito, en absolutamente, todos los manuales, que uno puede encontrar, en el, en el Ministerio de Salud, desde, los 90, en adelante, y desde antes, es basarse, en la estrategia, de atención primaria, bueno, Camilo, después de mí, sin duda, ahonda, en este, en este punto, pero, como todos sabemos ya, de la lectura del diario, incluso, lo que habría que haber hecho, era, basarse en la atención primaria, y en vez de, dedicar, los, los recursos, a, las camas críticas, dedicar los recursos, a, la trazabilidad, etcétera, etcétera, tal como explicó, también ayer, la doctora López, y como lo hemos discutido, en, en otras de las escuelas, los sistemas de salud, deben estar integrados, en redes, y eso, en el caso chileno, tiene una, eh, particularidad, que vamos a tener que hacernos cargo, que es que el sistema de salud, chileno, está fragmentado, por, la, la municipalización, que se llevó a cabo, en, el año 81, hay solo dos servicios de salud, que resistieron, en la municipalización, uno es el servicio de salud, metropolitano central, y el otro, es el servicio de salud, Aysén, todo el resto, de los servicios de salud, tiene, el ministerio, tiene su dirección, de servicio, tiene sus hospitales, tiene la atención, de especialidad, pero no tiene, ninguna injerencia, más que normativa, y de rectoría, sobre, la atención primaria, en salud, que está a cargo, de los municipios, incluso, en algunas veces, todavía, en cargos de corporación, hay unas, este es un punto delicado, porque, aquí nos está diciendo, que, no se quiere, que se quiere, sacar, la atención primaria, de la cercanía, del territorio, ni, de la comunidad, etcétera, que es el argumento, más comúnmente usado, para, para, estar en contra, de, reincorporar, los, consultorios, y los centros, de salud familiar, y toda la atención primaria, a la red, del sistema nacional, de salud, que es la única manera, que funciona, y, hay formas de hacer, y, lo que, ya conversamos, en la escuela anterior, y que es lo central, de la estrategia de atención primaria, y de todo, es que tenemos que abordar, los determinantes sociales, de la salud, que como sabemos, son en realidad, responsables, del 80%, del estado de salud, de las personas, los sistemas de salud, pesan el 20%, el 80%, tiene que ver, con la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Con respecto, a, el financiamiento, lo que, está proponiendo, la, eh, organización, Panamericana de la Salud, eh, es que, el financiamiento público, el financiamiento fiscal, no sea menos, del 6% del Producto Interno Bruto. Eh, en este momento, en la región, si no me equivoco, dos o tres países, son los únicos que lo, que lo cumplen, Cuba, siendo uno de ellos. Eh, lo segundo, es que tiene que haber, una mancomunación, de los recursos, porque, como nosotros sabemos, recordemos que, eh, durante la reforma, en el año 79, se nos ha usurpado, eh, el, la contribución, de seguridad social, en salud, del 7% de, todas las personas que están en ISAPR. Ese 7% tiene que volver a formar parte del financiamiento público, y las ISAPR podrán tomar distintas decisiones, podrán constituirse en seguros suplementarios, seguros complementarios, en fin, hay una serie de, de cosas, pero, lo que sí, no hay ninguna discusión, es que, el financiamiento público, es uno, y que, eh, esa usurpación, tenemos que ponerle fin. Y finalmente, eh, una cosa, quizá un poco más técnica, pero que, es muy relevante, tiene que ver con, es cómo uno, distribuye los recursos. Y aquí nuevamente, la importancia de un sistema nacional de salud, que es integrado, porque, hay que estar basado en el territorio. Entonces, eh, la asignación de los recursos, que se le va a dar, a una, a un servicio de salud, que tiene comunas pobres, no va a hacer lo mismo, que lo que se le va a dar, a un servicio de salud, que tiene una población con mayor, con mejor estado de salud. Y eso, es muy importante, que haya un ajuste de, eh, de hacerlo. Eh, con esta, eh, propuesta, eh, queríamos terminar esta parte, eh, y, eh, ojalá, eh, tener la posibilidad, de que nuestros candidatos a constituyentes, eh, recojan nuestro nuevo, eh, lema de, de las grandes crisis, se sale con grandes cambios. Gracias. Gracias, Jimena. Yo creo que, que ha muy clara la propuesta, y les propongo a ustedes que partamos, sigamos de inmediato con la presentación, de Camilo Vaz, y luego, eh, entramos en una conversación y preguntas, ¿les parece? Entonces, juntamos la discusión para los dos, al final. Si están de acuerdo, entonces, Camilo Vaz, te damos a ti la palabra. ¿Se ve la presentación? Sí. Ya. Sí, se ve. Súper. Tratando de. No está en modo presentación, todavía, sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya bueno, agradecer la senda nuevamente, eh, por la invitación a, a, comentar, y a, a analizar críticamente la situación, eh, lamentablemente no, no ha habido tanto, cambio, todavía seguimos en una situación complicada, eh, segunda ola clara para, la región metropolitana, pero ya tercera, por lo menos, para otras regiones. Entonces, eh, complementar lo que decía Jimena, con respecto ahora al, al caso de Chile, más en específico, eh, y bueno, que, claramente, eh, la, finalmente, lo que se llama la determinación, social de salud, que es, la situación de vida material, de las personas, eh, es un fuerte, discriminador entre las personas que tienen más posibilidades de vivir, enfermar, eh, o, o morir, producto de la pandemia, a pesar de que, es el mismo, el mismo virus, por decirlo así. Y las condiciones de vida, no, no tanto el sistema de salud, son las que, más fuertemente, eh, golpean, o, determinan esta, estas posibilidades. Sin embargo, el sistema de salud también, eh, tiene una importancia que no es menor, es un 25%, o, podría ser un 20, un 25%, y no da lo mismo entonces, si bien, las condiciones materiales de vida, como decía, el, la situación económica, política, social, es el principal determinante de la salud, de la población, el sistema de salud, el sistema de salud tiene su rol. Y, como sabemos, nuestro país tiene una muy mala distribución de la riqueza, o de la pobreza, hay una, un alto nivel de endeudamiento, eh, a propósito de estas discusiones que se dan, que han sido muy interesantes, en términos de que, eh, si era necesario, no es necesario, el tercer retiro, o el cuarto, en fin, las condiciones materiales en que están las personas, eh, si pueden alimentarse o no, o sea, son cosas súper básicas para poder resistir a, a una, una enfermedad, a una infección. Y tenemos, bueno, si bien Chile se caracteriza por macroeconómicamente ser un país con altos ingresos, eso claramente no llega a la gran mayoría, y tenemos una pobreza que, eh, podría ser alrededor del 10% hoy día, la medida de manera clásica, pero de manera más multidimensional, puede ser dos o tres veces eso. Y este gráfico de, de abajo a la, a la derecha a mí me parece súper potente para, es que, es que, es que, es que, un poco lo que, eh, quiero transmitir. Sobre todo en los hombres hay más, más diferencia. El 20% de los hombres más pobres de Chile, solo, uno de 10, de ese 20%, confía en que va a tener atención médica oportuna, pero no por cualquier cosa, sino que en caso de alguna enfermedad catastrófica o crónica grave. Al otro lado, del 20% más rico, 7 de 10, o sea, 7 veces más, los hombres, eh, encuentran que van a tener esa oportunidad. Y a mí me parece que esto, refleja un poco, eh, la, la realidad del Chile, en que vivimos, y que, durante muchos años, se trató de, de esconder bajo la, la alfombra. Que es que, no, el chorreo no funcionó, que el solo el crecimiento macroeconómico no es opción, y tener un sistema de salud, en este caso, ya para ir más en, en, en materia, diferenciado para pobres, o para la mayoría, y para ricos, o sea, dos sistemas de salud en un mismo país, claramente, no es algo positivo. Y bueno, los problemas de nuestro sistema público de salud, se pueden, tienen múltiples, eh, explicaciones, y vamos a ir rápidamente a algunas, macro, que son como bien evidentes, y después podemos conversar un poco más en detalle otras. Primero, tiene que ver con la importancia que le da el país a, o los que toman decisiones en este país, a, eh, el gasto público en salud. Entonces, eh, algo mencionó ya Jimena, y aquí tenemos un gráfico de, los países de la OCDE, donde, sobre el 70% del gasto en salud de esos países, en el promedio, es para el sistema público. El caso de Chile, es el 50%, o sea, la mitad. Pero estamos hablando de la mitad, y, eh, las personas que pertenecen a FONASA, son 14 millones, casi 14 millones y media, 50%, y la otra mitad, el otro 50%, estamos hablando de 3 millones y medio de personas. Entonces, claramente, hay diferencias fuertes. Y esto, también, algo mencionó Jimena, a propósito del gasto bolsillo, que es lo que, después del descuento, a, 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 comprar medicamentos, o, ir al médico, si es que el sistema no, no lo, no, por ejemplo, no hay, no hay médico en el consultorio, no tiene hora, no hay especialista en el hospital, o la lista espera es muy larga, etcétera. Y Chile es de los países que más gasto bolsillo tiene, de la OCDE, se supone que, eh, los países no deberían tener más de 15% del gasto total en salud, debiera ser del gasto bolsillo, y, eh, Chile llega al 35%, más o menos, claramente bien lejos de eso. ¿Y por qué es negativo el gasto bolsillo? Porque, si bien, siempre doy el mismo ejemplo, un paracetamol, una caja de paracetamol puede costar lucas, mil pesos en la farmacia privada, pero, el esfuerzo de ese, de ese mil pesos, de esos mil pesos, no es el mismo de una persona que gana el mínimo o menos, que una persona que gana diez veces más, eh, o varios millones de pesos, o sea, eh, claramente, cuesta lo mismo la caja, pero, eh, implica un esfuerzo muy diferente. Y aquí está, el, 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 el sistema de salud que yo hablaba, eh, probablemente Chile, cuando, era el mejor alumno, eh, del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, eh, decía que este era un sistema muy exitoso, y que, simplemente pagaban, eh, o sea, el Estado solamente se hacía cargo de los que no podían pagar, y el resto que pagara, salud, porque salud es un bien transable en el mercado, eh, hoy día, no es, en realidad, una vergüenza, creo, y es de las grandes críticas que hay a nuestro modelo. Y la Constitución del 80 dice que uno puede elegir en qué sistema atenderse, sin embargo, vemos abajo que la gran mayoría de la población no puede elegir. O sea, porque las ISAPRES finalmente no los aceptan, porque no tienen altos ingresos, entonces no les alcanzaría para nada en esos planes. Y, ¿cuál es la diferencia de que estamos hablando en lo concreto? es que como las ISAPRES se han especializado en ganar recursos a costa de la salud, a través de este seguro, finalmente capturan a privilegiadamente hombres jóvenes con altos sueldos y que no se enfermen, o sea, que no gasten en salud. Como decía un expresidente de las ISAPRES, que las ISAPRES no están para atender enfermos, y FONASA tiene que recibir a todos, o todas, y de esto estamos hablando de más del 90% de las personas, mayores, las mujeres en edad fértil, no sé si se recuerdan, que habían planes de ISAPRES que eran planes sin útero, o sea, como que si uno pudiese cortar a una persona, y niños pequeños que también finalmente son los que más gastan, porque tienen más riesgo de enfermar, y en la práctica se transforma en que, por ejemplo, el 40% de la población más pobre del país va tres veces menos, o accede tres veces menos a los médicos especialistas que el 10% más rico, y solamente, no porque el 10% más rico necesite ir tres veces más al especialista, sino que porque lo puede pagar. Y en ese contexto, si bien Chile tiene buenos indicadores macro de salud, y eso hacía difícil criticar nuestro sistema, tiene una baja mortalidad infantil comparado con los países vecinos, tiene una alta expectativa de vida, si primero uno ve los promedios, los promedios esconden realidades, y tenemos, por ejemplo, que el típico ejemplo es de la comuna de Itacura, que generalmente tiene como los mejores indicadores, que tiene dos, más o menos dos, por mil de mortalidad infantil, comparado con otras comunas que pueden tener 10, o hasta incluso 20 veces eso, o sea, o que en la región metropolitana, las mujeres, que hay más diferencias que los hombres, las mujeres del sector oriente, viven 15 años más y mejor, que las mujeres del sector oriente. Entonces, en términos de promedio, como yo decía, tenemos buenos indicadores macro, que son los típicos que se ocupan para comparar países, pero en la práctica, esos promedios esconden realidades, y además, lo que muestra esta diapositiva, es que tenemos una alta carga de enfermedad. Tres cuartos de los adultos y adultas en Chile, tienen dos o más enfermedades, que requerirían atención médica individual, lo que se llama la multimorbilidad, y las tres encuestas nacionales de salud, en nuestro país que se han hecho, han evidenciado que esta situación, tanto de enfermedades, como de factores de riesgo, de situaciones de salud, estoy hablando de sobrepeso, obesidad, sedentarismo, etcétera, no han mejorado, sino que incluso han ido peor. y no bastando con eso, la carga de enfermedad, esta alta carga de enfermedad, golpea de manera diferenciada, los diferentes segmentos de la población, y el sector socioeconómico más bajo, tiene dos o tres veces más prevalencia, en la mayoría de las enfermedades, y condiciones, que el resto. Entonces, si uno por lógica, analiza esto, además que la brecha se ha ido, además creciendo a través del tiempo, además de ausencia de Estado, en términos de salud, lo que uno ve es que, las personas pobres, son las que necesitarían más recursos, para la atención de su salud, porque tienen más situaciones de riesgo, más carga de enfermedad, y veíamos que, hoy en día en Chile, es al revés, las personas más ricas, tienen más recursos, no solamente porque ganan más, sino que además, porque de alguna forma, cómo se ha estructurado el Estado, o de alguna forma, la prestación de salud, y los seguros de salud, hacen que, el sector más rico de nuestro país, esté sobreprotegido, y eso, incluso, es perjudicial, porque, sobre, comprar, o abusar, de prestaciones médicas, claramente, no es beneficioso, y los países, que, tienen sistemas, como el chileno, donde hay tanta diferencia, incluso, las personas más ricas, están en peor situación, que los países, que tienen sistemas, más integrados, donde, las personas, también más ricas, están mejor, nuestro sistema público, ha sido, igual que, el de salud, pero igual, los sistemas públicos, en general, desde la dictadura, en adelante, han sido muy golpeados, y, prácticamente, hecho, desaparecer, de la intención, y vemos, por ejemplo, como las camas, que hoy día, las necesitamos tanto, pero todos los inviernos, en realidad, nos hacen falta, en el sistema público, hubo, gobierno, post dictadura, que, lo que determinaron, era que había que disminuir, las camas de los hospitales, y hoy día, requeriríamos, por lo menos, 15 mil camas más, y el sistema privado, lo que hizo, fue aumentar las camas, entonces, lo que vemos, y no en pandemia, sino que, en general, que la mitad de las personas, más o menos, que se hospitalizan, en las clínicas privadas, son personas de FONASA, entonces, ahí, ojo, los que toman decisiones, de políticas públicas, cuando están en el gobierno, terminan el ciclo de gobierno, y se pasan a las empresas, y, y de vuelta, claramente, eso no es beneficioso, para las mayorías, y, por último, uno podría decir, bueno, hoy día, necesito una cama, se tomaron malas decisiones, y no hay cama en el sistema público, entonces, la persona necesita ir al sistema privado, perfecto, hay que hacerlo, pero, ¿qué pasa, con que el sistema público, en algún momento, tenga suficiente espalda, para recibir a, las personas, esas 14 millones y media, personas que necesitan una cama? Bueno, en la práctica, lo que se está haciendo, es traspasar, cuatro o cinco veces más, a los privados, por prestaciones, comprarles prestaciones privadas, diez veces más caras, además, desde el sistema público, al privado, que lo que se está invirtiendo, en el sistema público, para que sea más fuerte, entonces, ahí hay un, también una disrelación, entre los que dicen, que hay que fortalecer, el sistema público, en la práctica, hacen todo lo contrario, esto también impacta, en términos de los trabajadores, y trabajadoras de salud, en el ejemplo médico, es que la mayoría, de los médicos del país, trabaja, para el sistema privado, más del cincuenta por ciento, para, yo decía, tres millones y medio de personas, y menos del cincuenta por ciento, cuarenta y cuatro por ciento, en este caso, trabajamos para, el sistema público, a propósito, del tema, de la municipalización, y de la atención primaria, no hay una, rectoría fuerte, no hay una, además de una evaluación, y, hay una, diferencia, muy importante, en términos de, cómo se distribuyen, los trabajadores, y trabajadoras de salud, en los diferentes municipios, en los diferentes consultorios, y eso impacta, en los resultados de salud, de esas comunidades, claramente, aquí lo que ejemplifica, además del, del mapa, de la diferencia, de cantidad de médicos, por población, muy heterogénea, a través del, de Chile, de médicos de atención primaria, que, las comunas que tienen, tres o más médicos, por, diez mil personas, tienen menos, un 20% menos, de mortalidad, ajustada global, que, las comunas que tienen, dos médicos, por diez mil personas, hay otros factores, obviamente, que influyen, y, ya terminando, esta primera, primera parte, diagnóstica, cómo se percibe, el sistema, de una manera negativa, si bien, nosotros teníamos, una encuesta, que se llama, de trato, que, es sobre, de uno a siete, sobre seis, todos los años, en realidad, cuando ya, la investigación, o las encuestas, van a buscar, un poco más, la explicación, del proceso, de atención, de salud, más integralmente, la, levantarse temprano, en la mañana, para tener una médica, tener o no medicamento, en el consultorio, en el hospital, cuánto se demora, la hora, los especialistas, etcétera, etcétera, del hospital, la mayoría, de la población, refiere que, el sistema, no funciona bien, entonces, tenemos problemas, para, que la comunidad, acceda, a los centros, de salud, y, que, nosotros, como centros, de atención primaria, nos coordinemos mejor, con, los hospitales, y si bien, hoy día, en tiempos de pandemia, en una enfermedad, bueno, cada vez, estamos viendo, más evidencia, del COVID, prolongado, pero, por lo menos, en la etapa aguda, infecciosa, es importante, ir a la urgencia, si uno, piensa, de la causa, las causas de muerte, en general, en el mundo, y en Chile, la mayor causa de muerte, salvo el último año, son enfermedades crónicas, que, no se deberían atender, en urgencia, como para cambiar hábitos, entonces, ahí hay un tema, un problema que tenemos, y, para, ejemplificarles, cuál es el problema, que sufren las personas, en nuestro sistema público, a pesar de que, trabajadores y trabajadoras de salud, ponemos todo de nuestra parte, para dar la mejor atención, pero en un sistema estrangulado, económicamente, con una jibarización, de la burocracia, y, déficit de recursos, importante, aquí tenemos, la trayectoria, de una paciente, tipo, cualquiera, una mujer, en este caso, de edad media, que, durante dos años y medio, va a la red de atención, entonces, ella, empieza, y tiene un control, con la matrona, le hace un examen, de salud preventivo, y le diagnostica, sobrepeso, y le pide examen, y la deriva, donde la doctora, y esta, mujer, la señora Juanita, del presidente Lago, creo que esa era mayor, la hija de la señora Juanita, va, y, le toca a la doctora, uno, ve que tiene los exámenes, de tiroides alterados, le pide examen, de imagen, y le da medicamento, la mujer, puede retirar el medicamento, en el consultorio, porque había, pero no, se puede hacer la ecografía, ni en el consultorio, que en otros países, lo podría hacer ahí, ni en el hospital, y tiene que comprar, primera compra privada, que tiene que hacer, de bolsillo, comprar la ecografía, vuelve al consultorio, y, le toca, no le toca a la misma doctora, otro tema, le toca, un médico, que le suspende el medicamento, entonces, la mujer se empieza a sentir mal, y va a otro médico más, pero aquí, paga de nuevo, su bono de FONASA, libre elección, y el médico 3, le reinicia el medicamento, y la mujer, en este caso, además de pagar la consulta, paga el medicamento, en la farmacia privada, un año después, le toca, por suerte, la misma doctora, de la primera vez, y ahí, la doctora, le continúa en la receta, ahora, para retirar, en el consultorio, y la deriva, al endocrinólogo, desde que esta, desde que esta consulta, de derivación, a que la mujer, vea al endocrinólogo, pasa un año más, el endocrinólogo, le sube la, la dosis del medicamento, y le da una receta, por seis meses, la mujer va con la receta, del endocrinólogo, del hospital, al consultorio, y el médico, que la ve, le dice, que no puede retirar, en el consultorio, que tiene que retirar, en el hospital, y por qué es tan importante esto, porque, hacer la fila, del hospital, es bastante más larga, que es la fila, en el consultorio, entonces, implica, es importante, o sea, hubiese sido mejor, obviamente, que la mujer, además, que es más cerca de la casa, pudiese haber retirado, el medicamento, pero, por las burocracias del sistema, de no tener una red, integrada, la mujer tiene que retirar, en el hospital, se suponía, esa es la promesa, que se le da, a las personas, que van a, al hospital especialista, que antes de que se le acabe, la receta, la van a ver, la van a controlar, yo no sé, qué porcentaje, en realidad, eso se cumple, pero, muy poco probablemente, y en lo concreto, es que dos años, dos años y medio, después de este transitar, la mujer, no tuvo la hora de control, con el endocrinólogo, en el hospital, no tiene medicamento, tiene que comprar, el medicamento, y no tiene ningún médico, médica, que se haga responsable, de su situación, de su condición, en este caso, entonces, qué era lo que quería, alguna forma, para los que no lo vieron venir, esa es la realidad, de las personas, que no están tomando, las decisiones, en nuestro país, que de alguna forma, son relegadas, incluso nosotros, como equipo estatal, a veces no nos damos cuenta, y bueno, por algo, llegó el estallido social, 18 de octubre, 2019, y frases muy, muy, muy potentes, la sabiduría popular, no era depresión, era capitalismo, y pasamos después, a la pandemia, con el tema de que, bueno, a mí me parece, de las cosas que he aprendido, es que las pandemias, son fenómenos sociales, no son fenómenos médicos, ni de la cama UCI, ni del ventilador, es una parte eso, la más importante, es cómo se enfrenta, colectivamente, y por lo tanto, la importancia, que tiene ahí, dentro de la red de salud, la atención primaria, y dentro de la parte social, el apoyo que pueden tener las familias, para soportar la situación, que han tenido que soportar, y bueno, nuestra situación, no es muy buena, pero claramente, no somos el peor país, estamos muy lejos, de haberlo hecho bien, pero también hay que decir, que fue muy difícil, o sea, muy pocos países, lo han hecho bien, yo creo que, por lo menos, del mundo más occidental, yo destacaría Cuba, de los que están quedando, porque, en algún momento, Uruguay lo hizo bien, pero después cayó también, como a una cantidad, de contagios muy alta, Cuba, yo creo que, por dos condiciones, fundamentalmente, con que la situación, de la población, por lo menos, le permite vivir, sobrevivir, le permite estar en su casa, en confinamiento, sin necesidad, de salir, obligadamente, a trabajar, o buscar alimento, y dos, con una red de atención primaria, con una cantidad, también trabajadores, y trabajadoras de salud, muy impresionante, y, si bien, hoy día, los casos, hoy día, me parece, si eran 10 o 11, personas fallecidas, es como el máximo, que han tenido, nosotros, hemos tenido sobre 200, y, no tenemos, tantas más poblaciones, bueno, más, casi un millón y medio, de casos, hasta el momento, segunda ola, como yo decía, y, si bien, el ministerio, refiere que, tenemos, casi 27 mil personas, o 26, mil, 696 personas, fallecidas, tenemos, en realidad, más de 33, mil, 600 personas, si es que se suman, las personas con sospechas, y es lo que quería mostrar acá, bueno, primero, acá, a la izquierda, que, COVID, fue, lejos, la causa única, de muerte, dentro de las 10 primeras causas de muerte, la causa lejos, la mayor, del año pasado, comparado con, enfermedades químicas del corazón, o sea, infarto al migocardio, accidentes vasculares, etcétera, y este año, ya llevamos, un tercio más que eso, primera, cosa, lo segundo, es que, si uno se fija acá abajo, uno lo que ve, es que, el año pasado, más o menos, en mayo, junio, hubo un aumento importante, de, sobre mortalidad, lo que uno podría decir, porque no es solo por COVID, pero, hubo mayor mortalidad, que los últimos cinco años, y este año, en enero, en febrero, en marzo, un poquito menos, en abril, también hemos tenido, más mortalidad, que no es solo por COVID, también lo podemos hablar, después, con detalle, rápidamente, la tabla, de cómo estamos, y ustedes ven ahí, cómo estamos, en dinámica de contagio, testeo, trazabilidad, aislamiento, y capacidad hospitalaria, básicamente, en rojo, mejor que hace un mes atrás, de todas maneras, pero seguimos, bastante en rojo, y bueno, el tema de las camas, yo creo que, fundamentalmente, lo que, una de la, de los aprendizajes, que necesitamos, un sistema público fuerte, con camas suficientes, yo ya refería, antes de la pandemia, se requerían 15 mil camas más, para el sistema público, ahora, yo creo que estaríamos, como por las 20 mil, por lo menos, el tema del manejo de información, es súper importante, creo yo, y creo que el gobierno, lo ha hecho muy mal, en este caso, y ha sido muy criticado, por eso, también, en términos de, quiénes pueden hacer, las indicaciones, quiénes pueden hacer, confinamiento, ya hace más de un año, sabíamos que solo, el 20% de la población, podía hacer confinamiento, quién se puede lavar, cada media hora, las manos, 20 o 40 segundos, o por lo menos, tres o cuatro veces al día, no son todas las personas, en nuestro país, hay campamentos, sin, sin acceso a, a agua potable, y hay zonas de sacrificio, en nuestro país, que no son menores, el tema de, de, de atención, de salud, promedad, tal, el hecho de, poder acceder a las camas, del sistema privado, yo creo que, bueno, una medida que se copió, de, de España, y de Italia, pero que también, nos da cuenta de, como, nuestro sistema, ha estado, de alguna forma, muy, desfavorecido, en términos, del sistema público, y que tenemos soluciones, como, la atención primaria, y la atención primaria, que es lo bueno, que, es un, un nivel, efectivamente, que tiene, que tiene poca tecnología, pero tiene, una gran capacidad, y lo hemos visto, con el respecto, a la vacunación, o sea, el éxito, de la vacunación, en Chile, es, uno, además de tener vacunas, dos, el tener, contar con una red, de atención primaria, más de 60 mil, trabajadores, y trabajadoras, ahí cerca, de la casa, pero la comunidad, no podía esperar, y, finalmente, fue la misma comunidad, la que se empezó a organizar, yo creo que, el estallido social, ayudó a eso, al hecho de que, el tejido social, las organizaciones, estuvieran más, organizadas que antes, que, antes del 2019, y aquí, algunos datos, por ejemplo, cuántas comidas, esta salió hace poco, cuántas comidas, calientes, tiene al día, y lo que vemos, es que, progresivamente, la mayoría de la población, está teniendo, cada vez más, solo una o dos comidas, calientes, y antes, eran tres o cuatro, por lo menos tres, y la mortalidad, que, se mantiene, en términos de que, si bien en Santiago, en la región metropolitana, o el Gran Santiago, la gente, hay una cantidad importante, de personas mayores, en las comunas, del sector oriente, y la edad, es uno de los fundamentales, factores de riesgo, de morir, la mortalidad, ajustada, es bastante menor, en las comunas, más ricas, de Santiago, y es bastante mayor, en las comunas pobres, cuatro, o cinco veces más, entonces, para terminar, esta, fotografía, que me parece, súper potente, que dice, la mascarilla, no cubre el hambre, y la miseria, que creo que es, el gran problema, que hemos tenido, además de otros, pero, el no prever, las condiciones de vida, y el, tener un modelo de desarrollo, que precariza la vida, un mal vivir, claramente, impacta mucho más fuerte, en lo que es, la catástrofe, que ha sido, la pandemia, ahí me, me quedaría, para no extenderme, demasiado, a lo último, eso, de lo que viene ahora, salud digna, para vivir mejor, como es, a pesar de, de la otra, primera línea, vamos a ver, qué pasa, muchas gracias, muy, completo cuadro, para, una, conversación, que podemos iniciar, ahora, entre, entre la presentación, de Jimena, Riesco, y de, Camilo Cid, que nos, introduce, entonces, Camilo Bás, perdón, Camilo Bás, nos fundamenta, digamos, la necesidad, de un, nuevo, sistema, de salud, cierto, eh, vamos a darle, la palabra, a las personas, que están aquí, que nos acompañan, hoy, y, y, veamos, veamos, quién toma la palabra, primero, ¿alguien se anima, a hacer un comentario, pregunta, para partir? la pregunta, ¿no? ¿Nada, nada más? Tal vez yo parto, eh, porque, tú, tú mismo, Camilo, vas, decías que, de, esta diferencia, tremenda, esta desigualdad, de, la mortalidad, entre, personas, que han estado, con COVID, en, en estrato, más bajo, respecto, de lo más alto, y esto ya, se está viendo, en estudios, estadísticas, y análisis, cierto, eh, y que, y que, por cierto, tiene múltiples, múltiples causas, no es, no es una sola, eh, de partida, la imposibilidad, de quedarse, en cuarentena, la obligatoriedad, de ir a trabajar, la falta de recursos, a veces, precario, eh, vivir al día, cierto, etcétera, pero, trabajos, digamos, trabajos formales, que, lugares donde han obligado, a las personas, eh, a asistir al trabajo, transporte, medios de transporte, hacinados, etcétera, pero, sin duda, hay que falta de acceso, a los sistemas de salud, cierto, y esto, a raíz de esos estudios, ha habido, estas declaraciones, tan brutales, de, de sutil, eh, del presidente de la CPC, eh, culpabilizando, a esas personas, de no ir oportunamente, a atenderse, entonces, que la causa, de ese aumento, mayor, de mortalidad, en estratos bajos, es por, una autorresponsabilidad, cierto, que hay que, porque, digamos, que hay un encuentro de las más brutales declaraciones, de estos, de este tiempo, como justificándolo, cierto, eh, bueno, eso, te quería, si pudieras, comentar más, sobre esas declaraciones, tal vez, de sutil, eh, o sea, a mí es lo que me parece, y, y que es, era algo que, es bastante evidente, que tenemos, una clase política, que ha estado tomando decisiones, durante mucho tiempo, que está, muy lejos, de la realidad, eh, y no era solo eso, yo me acuerdo, cuando era chico, y le preguntan, yo me acuerdo bien, si era a Laban, o a Piñera, cuánto costaba, el, el pasaje, la micro, almorzando en mi casa, con mi mamá, no sé, escuchando ahí la tele, algún programa, bien fome de archivo, y dijo, en ese tiempo, que costaba como 500 pesos, y el pasaje micro, costaba 100, no, no acuerdo con detalle, porque estamos hablando, hace mucho tiempo atrás, y eso, o sea, ¿por qué me acuerdo de eso? Porque, es tan grosero, como lo que, hemos seguido viendo, durante todo este año, todo este tiempo, cuando Mañalich, va y dice, que la estrategia no funcionó, porque no conocía, la realidad, precaria, de vida, de la población, o sea, yo, yo eso se lo puedo entender, a alguien, que no trabaja en el gobierno, porque efectivamente, ha vivido, desde Plaza Italia, para arriba, toda su vida, y que, no tiene nada que ver, con una, con una política pública, pero alguien, que ha estado tomando, las decisiones, como el ministro de salud, más importantes, de, quien, finalmente, puede tener más posibilidades, o no, dice esas justificaciones, y me parece que es impresentable, pero bueno, así es nuestra realidad, y, empresarios en general, hacen eso, ahora, que es lo que, lo que a mí me, yo, yo de ahí, destacaría dos cosas, una, que tiene que ver, con que, finalmente, cuando las personas, toman decisiones, cuando las personas, que toman decisiones, no viven las cosas, claramente, eso no ayuda, a tener un mejor país, ¿a qué me refiero? Cuando los parlamentarios, se suben el sueldo, como si nada, en, no sé, un par de millones, y cuando hay que discutir, el sueldo mínimo, por, cinco lucas, un tremendo atado, es como, o sea, con qué pata, o, cuando, van y dicen, bueno, aumentemos el per cápita, el per cápita, que hoy día, que es, los recursos al mes, para atenderse, la atención primaria, por todo lo que hacemos, los consultorios, y, hoy día, sabemos que debería ser, por lo menos, 10.000, y nunca llegan a la cifra mínima, claro, porque no se atienden, en los consultorios públicos, entonces, cuando los tomadores, de decisiones, toman decisiones, que finalmente, no les, o sea, primero, son desinformadas, probablemente, pero también, no les, incumben, personalmente, claramente, que las decisiones, son peores, que es lo que sucede, en un país, donde hay un sistema único, y yo, soy parlamentario, y sé que, la salud es importante, para todos y todas, incluso para mí, y mi familia, bueno, me interesa, entonces, por ahí también, desde una perspectiva, muy egoísta, tener sistemas, para todos y todas, yo creo que es beneficio, porque, si no, ocurre la constante de acá, de dos cosas, groseras, que uno, que la clase, más rica, no tiene idea, de como, de las pellejerías, que pasa, el 80 o 70% de la población, desdeudado, hasta no sé cuánto, etcétera, o sea, hay un desconocimiento, y dos, tomar decisiones, sin que me interese, porque, no me va a afectar, directamente, creo que, yo cambiaría, esas dos cosas, para empezar a hablar, de cómo construir, un mejor país, tenemos abierta, aquí, el, el, el micrófono, para el que quiera tomar, Patricio, por favor, hola, bueno, primero, muy buenas, las presentaciones, de Jiménez, y de Camilo, yo soy médico, y mi experiencia, está basada, en dos cosas, que me golpearon, profundamente, una, mi experiencia, como médico general, de zona, estoy hablando, de mucho, mucho tiempo atrás, de los años 70, y me tocó, a mí, participar, en un, pequeño pueblo minero, que se llama, Curanilagua, que tenía, 40 mil habitantes, y nosotros, éramos cuatro médicos, que llegamos allá, y la experiencia, que realizamos, coincidió, posteriormente, con, la elección, del presidente Allende, fue, realmente, impresionante, e interesantísimo, cuando nosotros, llegamos a ese pueblito, había una mortalidad infantil, que era una de las, mortalidades infantiles, más altas del mundo, yo creo, un año, una cifra, de 205, por mil, una cosa, impresionante, o sea, que vivían, es algo que no, que no está, digamos, y, todavía, con un, compromiso, más que social, era un compromiso, político fuerte, los que estábamos allí, y, no solamente los médicos, sino que también, las matronas, las enfermeras, es decir, se conformó, un equipo, estupendo, y, en ese minuto, nos, eh, tomamos en cuenta, un, una, un, una ley que había antigua, del tiempo de, Eduardo Frey, que tenía que ver con los comités de salud, y organizamos a la población, en relación con esa ley de comités de salud, pero, por supuesto, eh, en forma, bastante puntúa, digamos, de tal manera, que, el comité de salud, de Curanilagüe, llegó a ser un verdadero soviet, eh, en la medida que allí, se elegía al director del hospital, y partimos de una base, de que, la salud, era todo, y, por lo tanto, eh, cuando había problemas de, eh, de habitaciones, eh, el hospital tenía que estar presente, en las tomas del terreno, en la construcción, de nuevas poblaciones, porque, era parte de la salud, eh, las reivindicaciones, como el alcantarillado, era fundamental, y, fundamentalmente, eh, bueno, eh, la necesidad, de organizar a la población, en ese pequeño pueblito, llegamos a tener, cien comités de salud, cien comités de salud, de tal manera, que, eh, cuando nacía un niño, eh, o había una, una mujer que se embarazaba, una chica que se embarazaba, si la chica no iba a control, de inmediato al hospital, era la propia población, la que se comunicaba, y la que se organizaba, en esos comités, hacía llegar a esa persona, a, a control, de, eh, embarazo. Con eso, yo creo que tuvimos, una, una respuesta, que fue, impresionante. Es decir, en, en, en los cuatro años que yo estuve ahí, antes de caer preso, porque, con esto nos ganamos, por supuesto, la prisión, y posteriormente el exilio, cuando llegó a la dictadura, eh, logramos, eh, llegar a, una cifra de muerteleía infantil, alrededor de 60 por mil, o sea, bajamos, pero, como 140 puntos, en cuatro años, que era, realmente, un récord mundial, que, yo creo que podemos competir, con los mejores proyectos. Y, pero no solamente, era un proyecto de salud, sino que era, además, un proyecto político. Por eso es que, eh, la respuesta que tuvo ese pueblo, cuando vino el golpe militar, fue también impresionante. O sea, bueno, no me voy a detener en eso. Pero lo que quiero decir, es que yo creo que, hay un concepto, que yo creo que debería estar más presente, en nuestros planes de salud, y en nuestro enfoque, para, discutir el problema de la salud. Que la salud es vida, y la salud no es enfermedad. Es decir, las políticas de salud, son políticas de la vida, y no son políticas para la enfermedad, que, en definitiva, son políticas para la muerte. Y si nosotros vemos el concepto, de las políticas de salud para la vida, es una concepción, totalmente diferente. Donde, el concepto, donde, la importancia, de la participación, del conjunto de la comunidad, de la educación, del conjunto de la comunidad, son fundamentales. Son, realmente, importantísimos. Y, y eso, ha estado, o sea, ha estado presente, indudablemente, pero, con las políticas, capitalistas, neoliberales, digamos, indudablemente, eso ha ocupado, cada vez, un sitio, menos destacado, dentro, del quehacer, del trabajo, de, de la salud. Y, y yo creo que, allí, debiéramos, rescatar, aquello. Y, yo siempre, me acuerdo, posteriormente, me tocó participar, en el, en los primeros días, de la, de la revolución nicaragüense. Y a mí, con, mi señora, eh, a navegar, digamos, no, no tocó ir a, a, a los misquitos. Diferentes partes, de los misquitos. Y yo estaba convencido, que llevaba salud, hacia los misquitos, y entonces, me sentía muy importante. Y ahí me di cuenta, que yo llevaba enfermedad, hacia los misquitos. Los misquitos, que eran, extremadamente pobres, y muy primitivos, tenían resuelto, su problema de salud. Tenían resuelto, el problema de salud, antes de, que triunfara la revolución. Ellos, como misquitos, tenían, en gran medida, resuelto, el problema de salud. Entonces, acá, hay, la necesidad, ahora, que estamos, en un proyecto, de una nueva constitución, que estamos, en la posibilidad, de levantar nuevamente, de construir un proyecto popular, porque eso es lo que, más allá de la constitución, yo creo que, lo que hoy día, lo que, la importancia, es tener la capacidad, es tener la capacidad, para construir, un proyecto popular, que tiene que ser nuevo, no puede ser, igual, a los de 50 años atrás, porque, eso, ya, o sea, ya pasó, pasó la vieja, para eso. Y, en, en ese, en, en, en ese contexto, entonces, yo creo que, es, eh, de vital importancia, eh, poner eso, en primer lugar. El segundo punto, que yo quería plantear, que tampoco, lo, lo he hecho de menos, digamos, en los programas, es, que tiene que ver, con, los grandes cambios, que han sucedido, a nivel mundial, y que tiene que ver, con la tecnología. Y, hoy día, yo creo que estamos, en un momento, en que, todo lo que es, lo computacional, la digitalización, va a ser, lo que va a regir, los destinos, de muchas cosas, y, por lo tanto, va a regir, también, los destinos de salud. O sea, hoy día, son más importantes, los datos, eh, mucho, que, que, a lo mejor, de sustancias primarias, que antes eran más importantes. Y, eso tampoco, está presente, en la necesidad, de, que en el sistema de salud, debiera haber, un proceso, digamos, pero muy fuerte, que por lo menos, esté presente, de todo lo que es, la digitalización, y del, y del manejo, de los datos, de la información, de la comunicación, de la educación, etcétera, 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 y que esto sea, desparramado en el conjunto, de la, de la comunidad. Bueno, yo, quiero felicitarles, por, realmente, muy buenas, las exposiciones, había escuchado, en otra oportunidad, a Camilo Cid, que no es pariente mío, pero, que también, también es brillante, digamos, con ustedes, y que, realmente, yo creo que, hoy día, se hace necesario, levantar, una propuesta, de salud, que sea, como decía, muy bien, Jimena, a los grandes problemas, tenemos que producir, grandes cambios, y esas grandes transformaciones, son procesos profundos, son procesos, de transformación, ideológica, en, en cómo uno ve, el problema, cómo uno ve el tema, y las soluciones, también, son muy diferentes, a las que, estamos acostumbrados. Obviamente, que, también, es importante, todo lo que han planteado, en el sentido, de que la educación, de que la salud, tiene que ser, digamos, absolutamente gratuito y cualidad, y ahí, la forma y el organigrama de salud, y la necesidad de un servicio único de salud, la necesidad de la articulación, de la atención primaria, con la atención hospitalaria, es fundamental, y, pero, eso tiene que ir acompañado, también, de la organización social y comunitaria. Eso. Gracias, Patricio, por compartir, tu, extraordinaria experiencia, y, tal vez, Camilo Bazo, Jimena Risco, quieran, reaccionar, a, a tu relato, y tu, digamos, tu propuesta, en realidad. antes de dar más palabras, y también aprovecho de, a Jimena, tal vez tú puedas, Jimena, digamos, tomar tu punto, de tu propuesta, la propuesta de ustedes, de un sistema único de salud, enfrentados al aumento, no solamente al aumento de gastos, sino que, al aumento de aportes, las distintas fuentes, externas, ¿cierto? Banco Mundial, Fondo Monetario, etcétera, los préstamos, digamos, los préstamos que también traen amarrados, compromisos, y entonces, ¿cómo se desata eso? Menudo. No, yo, Patricio, no había tenido el placer de conocerte, muchísimas gracias por compartir, experiencias bastante íntimas, y que, en mi experiencia, de saludrista, escuchar y conocer gente, que trabajó en los 70, ha sido, en realidad, la parte que, que más lo incentiva a uno, porque es, un poco, lo que es la realidad, y no la teoría. Y, nada más decir, que todos los puntos que mencionaste, de la, de la comunidad, por ejemplo, tú sabes que ahora existe, desde los 90, ¿no? El Consejo de Salud Local, y etcétera, ¿no? Pero son cosas bastante nominales. Yo recuerdo, en el consultorio 1, la gente se quedaba, nos quedábamos, y llegaban tres personas, y, y no, la, la dictadura, eh, anuló, de alguna manera, eh, la participación, eh, comunitaria, la participación social, con, eh, con ideas, y con, y con esfuerzo, y con estudiar los casos, etcétera, ¿no? Eran más bien, eh, cosas aisladas, que yo creo que es un tejido social, que, bueno, que hay que recuperar. Eh, así es que, yo lo único que he hecho, es tomar notas, de tus, de tus aportes, para incorporarlos, a, al, al, al conjunto. Luisa, estaba pidiendo la palabra, entiendo, querías tomar, tienes que prender tu micrófono. ahí. Hola, buenas tardes a todas y todos, y muchas gracias por las interesantes presentaciones. Mira, yo quería preguntarles concretamente, porque coincido absolutamente con, con el pato Cid, con el cual tengo mucha experiencia, durante muchísimos años, y, eh, hay un, un aspecto que me gustaría saber concretamente, cómo lo abordan ustedes en este nuevo pensamiento, de un nuevo modelo de salud para Chile. Especialmente, y, y tomo un estudio que salió la semana pasada de la Escuela de Salud Pública, cuando decía que, dos de los más importantes factores que influyen en los contagios, actualmente, en los sectores más pobres, es la baja escolaridad, es decir, falta de educación, y el hacinamiento. Dos factores que son pobreza en el fondo, ¿no? Y precisamente, por lo que hablaba el pato, uno de los aspectos más relevantes que bajaron, que elevaron los índices de salud en Chile, fue precisamente la educación en salud, pero preventiva. Los programas del tiempo de Allende eran fundamentalmente programas preventivos de salud. Entonces, quisiera preguntarles, ¿cómo están ustedes enfocando? Porque mi impresión es que en Chile no hay salud preventiva, hay salud curativa. La gente no se le enseña a cómo prevenir las enfermedades que son, que actualmente son las, las que afectan a la mayor cantidad de población más pobre. ¿Cómo están incorporando ustedes el concepto de formación preventiva, no solamente a la población, en un trabajo comunitario, sino que también desde el punto de vista de la formación de los profesionales? Porque, porque por ejemplo a nosotros, en la Escuela de Medicina en Concepción, y producto de la reforma, de la reforma estudiantil, se incorporó un ramo que se llamaba introducción a la medicina, y que nos obligaba de forma académica, asistir a todas las áreas más pobres de la región, para hacer salud preventiva, y formar los comités de salud que hablaba el pato, ¿no? Eso era parte del programa de la escuela, que se ejecutaban conjuntamente con el Ministerio de Salud, con el Servicio Nacional de Salud de la época, que nos brindaba todos los aspectos materiales, medicamentos y todo eso, nosotros hacíamos la parte preventiva, y los alumnos de la escuela, de los últimos cursos, hacían la clínica. Entonces, ¿cómo ustedes están incorporando eso, en un pensamiento mucho más amplio, que solamente pensar la salud primaria, lo cual me parece muy relevante, pero yo creo que hay que pensarlo mucho más allá. Gracias. ¿Capilo? Nada, bueno, agradecer los comentarios, en realidad, y a mí me parece que las ideas no son muy novedosas, y tenemos muy buenos ejemplos. Yo también tuve la suerte de estudiar en la Universidad de Concepción, con toda la trayectoria política que tiene, y por lo menos yo ahí destacaría dos o tres cosas. Lo primero es que, ya lo habíamos comentado antes, en general la población más pobre, por las condiciones de vida que tienen, por las posibilidades de alimentación, por la no posibilidad de ocio, por el estrés crónico, en el mundo las personas más pobres tienen más riesgos y mueren más. Y ahí es donde, de alguna forma, está entonces el acento ético, creo yo, de que si las personas, si debido a la situación de desarrollo, el modelo de desarrollo que tenemos en general, se está sacrificando a un grupo de población, por lo menos esa población debiera ser mínimamente atendida, o mejor atendida, porque yo creo que es como lo mínimo que uno podría hacer, y no asegurarse solo o sola. Pero no tenemos eso que es como básico. Lo que sí, y demostró el estudio, yo no esperaba que fuera tan así, pero la cantidad de fallecimientos por COVID en Chile ha sido tal, que el aumento de la mortalidad ha sido mayor en pandemia que en otros periodos. O sea, la pobreza ha determinado en este periodo más desigualdad, más muerte, en lo concreto, que en los años anteriores, pero que finalmente la población más pobre es la que finalmente siempre se sacrifica, es algo. Y en lo concreto, además, es cosas tan sencillas como las que ustedes han dicho, de personas que no pueden hacer reposo, o sea, estamos hablando de una enfermedad fundamentalmente aguda e infecciosa, que la posibilidad de hacer reposo y cuidarse, que yo tuve por lo menos cuando me contagié, no, eso hoy día podría ser considerado como un lujo, que alguien se pueda cuidar teniendo COVID. Y creo que ahí nos tenemos que, tenemos que reflexionar profundamente en qué país estamos. porque si solo las personas más acomodadas, por decirlo así, pueden darse el lujo de hacer reposo cuando tienen COVID, desde el inicio, digo yo, desde el diagnóstico, acelerar el diagnóstico, o sea, yo me pongo a hacer el examen rápidamente, etcétera, y las personas que tienen COVID y no pueden hacer reposo, no pueden alimentarse bien, tienen que seguir madrugando, tienen que seguir trabajando, etcétera, claramente es un factor de riesgo, además de toda la carga de enfermedad previa. Entonces, creo que el COVID lo que viene finalmente es desnudar nuestra realidad. Y lo segundo, a propósito de la reflexión más política, a mí me parece dos cosas. Uno, que al igual como lo hicieron en Pura de Nidahue, a mí un sistema de salud que funcione, o de alguna forma cómo garantizar los diferentes derechos, es con participación de todos y eso significa tener poder. Porque como decía Jimena, efectivamente hoy día existen los consejos locales de salud, los consejos de desarrollo de la sociedad civil, como se llaman, pero no tienen poder. Son nominales y muchas veces no pueden influir, no tienen un poder de decisión, la comunidad no tiene poder de decisión en lo que se hace. Entonces, al final, participan pocas personas, se cansan porque ven que es pura pega para ellos y yo sí, a mí me hace mucho más sentido lo que pasó en la unidad popular de que los consejos de desarrollo tengan participación activa, vinculante de trabajadores y trabajadoras, por un lado, de pobladores, pobladoras, o de los ciudadanos que se atienden en ese establecimiento y de la gestión. O sea, un co-gobierno que haga que las decisiones sean vinculantes, pero además sean interesadas de todas partes, porque para tener una mejor salud, para poder promover la salud y prevenir la enfermedad, necesitamos que todos y todas nos involucremos, no lo vamos a solucionar con más medicamentos o más exámenes, lo vamos a solucionar con cambios en nuestros hábitos y poder cambiar esos hábitos. Y lo segundo, así que yo a todo nivel creo que en los establecimientos educacionales, en los establecimientos de salud, en general, yo creo en el co-gobierno y creo que debemos avanzar para allá a una democracia más directa. A mí ese es el sistema que a mí me hace sentido por lo menos. Y entendiendo que el sistema de democracia participativa no nos ha servido de nada. Representativa hasta el momento. Y a propósito del más amplio, lo que decía Luis a mí me parece súper bueno como para echar abajo la propuesta que hay de un seguro único. Porque de alguna forma el que podría ser similar, o sea, decir, FONASA para todos y todas, pero está centrado también en la atención de la enfermedad. Cuando uno habla, o para mí, lo que significa un sistema universal de salud, un servicio nacional de salud, no es solamente la atención de la enfermedad, es mirar la salud desde un punto de vista mucho más amplio. Y eso significa que la comunidad tiene que también tener educación en salud. Y a mí me parece que no es casual que finalmente se le haya disminuido la educación en salud a la población para someterla más, o sea, hacerla finalmente más dependiente al sistema de gobierno que tenemos. Si yo tengo menos conocimiento en salud, o sea, estoy mucho más susceptible, bueno, tengo que aceptar lo que me den, pero si yo en mi comunidad tengo, puedo solucionar por lo menos la mayoría de los problemas leves de salud, bueno, empiezo a tener menos dependencia. Y ahí, para terminar, creo que se empieza a equiparar un poco más al mismo nivel las medicinas ancestrales, la medicina tradicional, con la medicina alopática, que en mi formación universitaria, por lo menos en mi tiempo, en los 90, en los 11, era fármaco, fármaco, fármaco. O sea, como que estilos de vida, o hierbas naturales, etcétera, como que eso no está. Puro medicamento. Y creo que eso no va necesariamente, claro, te puede salvar de una enfermedad, pero no necesariamente promueve la salud. Y yo creo que hay mucho, mucho que hacer para avanzar. Gracias. Jimena. Tal vez tú tienes el micrófono apagado, o bueno, a menos que haya alguna pregunta, pero no tenemos a nadie aquí que esté levantando la mano, pero tal vez tú quieras retomar con la propuesta de lo que hay que hacer ahora, hacer todo lo que habría que hacer, sistema único de salud a la luz de todos estos antecedentes y nuevas evidencias. Se hace mucho más obvio una propuesta de sistema único de salud. Bueno, yo creo que la idea de un sistema único de salud está en el ideario de bastantes de los compañeros y ha sido discutida, por lo tanto yo creo que tenemos mucho material para construir una propuesta más concreta. En mi experiencia laboral, cuando tocaba ir ya a escribir las propuestas de ley o propuestas, no los incisos, pero hay que tener cosas bastante concretas, pero yo creo que en este caso tenemos mucho material, yo creo que Camilo coincide con eso, y por lo tanto quizás lo más importante sería ahora empezar a abrir un poco el diálogo, Patricio sería para nosotros un tremendo gusto si pudiéramos quizás generar un grupo de conversación y así mismo estarían invitados por favor cualquiera que quiera hacerlo, pienso que tenemos mucho que conversar con colegas del colegio médico, en fin, yo creo que hay un grupo de personas que está pensando en esto, sin ir más lejos, parte de o una idea inicial salió, aunque fuera para el sector privado, en lo que fue la comisión de Michelle Bachelet el año 2014, tenemos material también, aquí no está Mario Parada, ahí va a estar, pero de la Universidad Valparaíso, tenemos el grupo de Alames, de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, entonces, Camilo, ahí está sintiendo, porque yo creo que a lo mejor hemos estado un poquito en las chafambalinas siempre, en el non-stream, pero yo creo que quizás a raíz de esta instancia que ustedes nos han generado, podríamos empezar a trabajar en aquella idea, yo creo que hay dos o tres puntos centrales, uno, el financiamiento público en su componente fiscal tiene que ser más alto, y en su financiamiento con respecto a las contribuciones tenemos que recuperar la usurpación del 7%, que es una cuestión de la seguridad social, y ahí las ISAPRES verán el resto, nosotros somos de la política de que no preocuparnos tanto tampoco de darle las soluciones, ellos verán cómo lo hacen, pero ese 7% tiene que volver a nosotros, eso es lo primero, lo segundo es que tenemos que abogar por un sistema integrado con todos sus niveles de atención, y por lo tanto no va a ser fácil, pero tenemos que dialogar con la asociación de municipalidades, etcétera, porque hay cosas que serían simples de solucionar allí, o sea, ellos tienen condiciones de contratación que son bastante mejores que la ley 15.076 de los médicos, etcétera, de la atención primaria o del sistema del Ministerio de Salud, pero esas son cosas que son todas solucionables, pero necesitamos un sistema integrado, esa es la segunda condición, y la tercera condición es que la autoridad sanitaria, el rol de rectoría, o le podemos llamar de cualquier manera, tiene que recuperar funciones que tenía cuando era la Dirección Nacional de Salud, como es uno, respecto de la formación del recurso de salud, y aquí recojo lo que dice Luisa, donde el Ministerio de Salud tenía su que hacer con respecto a cuántos especialistas se necesitaban, a cuáles eran los currículum, a cuáles son los contenidos, etcétera, etcétera, en la formación que uno tiene, uno tiene, yo diría, no sé, Camilo, en la Universidad de Conce, pero yo en la Universidad de Chile, que ya era bastante adelantada, con suerte habremos tenido unos pocos meses de haber ido a consultorio, y un ramo de salud pública, eso sería, ¿no? En cambio, antes no era así, entonces, el rol del Ministerio de Salud, y como lo veíamos ayer con la autora López, la investigación, etcétera, bueno, entonces, y todo eso cae dentro de la autoridad sanitaria, si uno lo quiere mirar así, ¿no? Entonces, yo creo que hay que repensar la reforma del año 2005, y creo que tenemos muchos elementos y muchos cuadros para hacerlo, no sé si tú compartes eso, Camilo. Entonces, esos serían los elementos fundamentales, pero por ahora nuestro eslogan es, aprovechemos esta crisis, a ver, aprovechemos una mala palabra, salgamos de esta crisis tremenda, que ha tenido un costo humano injusto e infinito, pero salgamos de esta gran crisis con una gran solución, que es lo que por fin amerita después de más de 30 años de cambio de nuestro sistema de salud. Creo que estamos todos de acuerdo. No sé, Camilo, tú prendiste el micrófono, ¿quieres complementar? Camilo, vas. O sea, me parece súper interesante el momento que estamos viviendo, en realidad, y donde claramente a nivel mundial lo que se está viendo es una arremetida sobre todo de las grandes corporaciones de tecnología. Entonces, yo obviamente me emociono y me hace mucho sentido lo que dice Jimena, de que empezar a hablar del Servicio Nacional de Salud, del Sistema Universal Sal de Salud en Chile, en que se acaban las ISAPRES, etcétera, era algo que hasta hace no mucho como que era un poquito hereje decirlo. Y ahora no, pero claramente no tenemos nada asegurado y me parece que no está nada de fácil considerando los intereses sobre todo económicos que hay de por medio que terminemos saliendo fortalecidos, yo creo que hay que ir por más, yo me pongo también en esa línea, pero el camino se viene complejo, así que vamos a tener que tener algo más que buenos argumentos, pero por lo menos partamos por eso. Bueno, queda aquí una propuesta además de un trabajo de elaborar que está reaccionando Patricio Sitt, me encantaría cooperar en lo que pueda, dice, que queda invitado y tal vez podamos convocar a un grupo de personas para continuar o profundizar una propuesta que en algún momento ustedes mismos plantearon hace un tiempo de sistema único de salud y desde luego como un aporte a la discusión que se viene, ¿cierto? Constituyente, ese es el sentido también de esta conversación y de esta escuela. En momentos además donde la sensibilidad da a esto la audición para la sensibilidad para la evidencia de una necesidad del sistema público es muy alta y al mismo tiempo un panorama muy profundizado de deterioro, ¿cierto? Ayer la misma doctora López, Mercedes López nos recordaba el anuncio o estudio desde el INTA de los focos de desnutrición por ejemplo, cosas que ya han salido por los medios y creo que conmueven mucho, ¿cierto? Es algo que nos parecía superado y es más que, es mucho más grave que un sistema de salud al que no tienen acceso todas las personas, sino que focos de desnutrición que antes no habían. Digamos, vamos a probablemente y eso les quería preguntar, ¿cómo lo ven ustedes hacia adelante? Más allá de un sistema de la necesidad de replantear un sistema de salud, la salud deteriorada no solamente directamente por COVID, sino que la salud general deteriorada por falta de acceso, porque si están todas las camas ocupadas hay otras enfermedades que no están accediendo, el falso dilema de la última cama, probablemente falso, ¿cierto? Se está dando de manera amplia y difuminada por todo el territorio, gente que no llega, gente que no llega, que muere en sus casas por otros motivos, no solamente COVID, en fin, nos enfrentaremos a eso, además de una necesidad de repensar el sistema, un retroceso del estado de salud general. ¿Cómo lo ven? A mí me parece que eso refleja bastante la situación concreta, por eso yo cuando presenté algunos datos no solo de la mortalidad directa por COVID, que ya en Chile por lo menos es bastante impresionante, igual en otros países, pero lo que se empezó a determinar como sobre mortalidad, en términos de que por diferentes factores las personas en una situación así como esta de confinamiento, cosa que no hemos tenido nunca, o sea, por lo menos en no dictadura, diría yo, es una situación súper extraña, además a nivel mundial, entonces es bien probable y así en otros países lo han cuantificado que hay personas que consultaron más tarde por accidentes vasculares, por ejemplo, entonces se concentra en eso, en que uno al comparar la mortalidad del año pasado con los cinco años anteriores, donde le puede restar las personas que fallecieron por COVID, claro, hay un grupo de personas que tenían COVID y que no fueron diagnosticadas, pero hay otro grupo que no tuvo COVID pero por la situación de falta de acceso claramente también tuvo problemas y eso lo vemos otro ejemplo sería que claro, no es lo mismo llegar con COVID a una clínica que llegar a un hospital lo vivía y efectivamente en la primera ola y ahora que es impresionante el aumento de camas acomodadas como UCI ha habido creo que eso está bueno o sea es lo mínimo ojalá que queden mejores es que claro, efectivamente no habían ventiladores y además que una cama UCI remodelada no es lo mismo que una cama UCI de las de antes etcétera y eso sí se sufre más en el sistema público que en el privado y que todas las personas por ejemplo o sea en confinamiento uno empieza a aumentar de peso disminuye la actividad física o sea hay una descompensación de enfermedades crónicas diabetes hipertensión el hecho del aumento de peso que va a generar más más problemas y eso todavía yo creo que no ha sido suficientemente cuantificado yo lo que esperaría sí es que si bien tiene que haber políticas a nivel nacional que sean los espacios locales con la comunidad las que empiecen a ver cómo cómo va dependiendo de la situación en que esté cada lugar cómo van avanzando hacia entre comillas la nueva normalidad y no sea simplemente algo impuesto desde arriba y que más o menos como Chile como si Chile fuera igual de Arica Punta Arena y que no tenga pertinencia ni local ni cultural etcétera que es lo que como habitualmente lo hacemos cuál sería la solución y ahí está un poco el paradigma está claro la solución que se está promoviendo es bueno compremos todo el sistema privado que saquen la lista espera pero claro es como pan hoy pero hambre para mañana de esas soluciones parche estamos acostumbrados y muchas veces que eso al final tampoco soluciona los problemas de fondo ni en el momento o sea no pensando en tener un sistema público robusto para después sino que ni es capaz de solucionar los problemas actuales entonces yo creo que estamos enfrentados en dos posiciones ideológicas si queremos más mercado o más Estado si queremos más derecho o seguir con lo mismo de los últimos 40 años yo creo que hoy día Chile si ahí concuerdo con Jimena y otros y otras que han dicho yo creo que hoy día si estamos en un momento en que cambió el sentido común y ahora no nos parece natural que existan las isapres no nos parece natural que la mayor mortalidad siempre se la tenga que llevar el pueblo y la situación tan compleja que ha tenido que vivir la mayoría de las familias en Chile entonces creo que hemos vuelto un poco sí a un sistema a una mirada más solidaria más social y por ahí tengo bastante esperanza yo yo quería solamente agarrarme del último punto que mencionaba Camilo y todo la la descripción de lo que tú haces Roxana en el fondo tiene que ver con lo que además él explicó muy bien que son los determinantes sociales entonces la gente se enferma y la gente se muere por una serie de cosas que no son solo el sistema de salud son lo menos de hecho sino que tiene que ver con la precariedad del empleo tiene que ver con las condiciones de vida con el hacinamiento con el alcoholismo con en fin con todo con todo la canasta de peores cosas que uno se le puede imaginar y más aún entonces en ese sentido es que yo creo que estamos como tal dice Camilo y ustedes saben mejor en realidad el estallido social yo creo que es el tejido que justamente estamos en este momento tenemos que aprovechar como decía Luisa efectivamente Luisa la educación es uno de los indicadores que más se usa como determinación social la jefatura de hogar de mujeres en fin hay otros pero la educación es uno de los centrales y entonces en esta en esta ola plantear la reforma de la educación que el chiquillo y la gente está trabajando en eso que plantear aumentar la posibilidad de tener un mayor aporte fiscal claro con la renacionalización del cobre con nuestros recursos naturales etcétera todas las maneras que tendríamos más allá de cobrar impuestos al tabaco impuestos al lujo impuestos al alcohol y como decía Camilo en el fondo tenemos esperanza porque ya el sentido común se desplazó y ya no es tan obvio entonces yo creo que efectivamente tenemos un espacio para plantear la reforma que hay que hacer en el 79 ellos hicieron la reforma que ellos creyeron que había que hacer y nos la pasaron por encima y ahora yo creo que nosotros estamos en un momento para hacer la reforma profunda que hay que hacer y está el tejido para eso gracias le pide la palabra Manuel quieres prender tu micrófono muchas gracias Roxana muchas gracias a todos los panelistas y también a las intervenciones de los asistentes en la sala yo les quiero confesar que a mí me pasa lo mismo que a Camilo en el sentido que me no deja emocionarme el momento que estamos viviendo y el poder de las ideas porque de pronto ustedes salen con una propuesta que como decía Jimena es lo que hay que hacer y es el momento de plantearla y es el momento de hacerlo y tenemos la razón y tenemos la fuerza porque estas ideas toman cuerpo yo les aseguro que esta propuesta que ustedes han hecho ahora acá es una una propuesta que como otras toman cuerpo toman cuerpo en los trabajadores toman cuerpo en la unión pública toman cuerpo en el sistema político toman cuerpo toman cuerpo y y creo que el el estas propuestas que han surgido acá y los complementos porque son ideas muy potentes por ejemplo lo que decía Patricio esto de un nuevo o lo decía también Luisa me parece un nuevo proyecto popular un nuevo proyecto popular la participación del pueblo con el enraicimiento enraizamiento histórico digamos como retomar el camino que fue interrumpido por el golpe por la restauración oligar que abortó este periodo de mierda y que digamos retomar eso con 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 en todos estos planteamientos y que son ideas simples que son las que aquí han planteado o sea por ejemplo rearmar el servicio de salud dejarse payasada Miguel Launer dice cosas parecidas en relación a la cosa urbana en 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 educación es lo mismo es decir lo que hay que hacer es poner un buen colegio en cada barrio para que hay que asegurar el derecho cada niño que se vaya a pie a un buen colegio público digamos y que y seguro entonces el y gratuito por cierto y lo mismo para la educación superior en fin pero son ideas que se pueden hacer son ideas que que tienen el apoyo del noventa por ciento de la población lo todas las cosas que ustedes han dicho acá tienen el apoyo del noventa por ciento de la población eso es así independiente de que por supuesto tienen poder digamos los defensores de lo que está actual pero no son ellos los que están a la ofensiva la 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 cosa es al revés y la movilización popular por la experiencia que nosotros tenemos dura dura un periodo que no es corto los anteriores revoluciones en las cuales nosotros los viejos nos ha tocado ver han durado siete años cada uno y esta está empezando entonces hay un 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 tiempo para para hacer realidad estas cosas así que yo creo que yo les los estimulo a que se pongan que se larguen digamos porque esta propuesta es todas las ideas que han surgido de casos muy potentes y creo que en estos periodos cuesta muy poco digamos hacer confluir las ideas hacer confluir y que las cosas sean tan es como cuando uno va a favor de la corriente entonces uno da una abrazada otra abrazada y le cunde mucho y y estamos en un momento así así que creo que hay que pónganse a trabajar por favor desde luego nosotros les ponemos senda a disposición eh tenemos que discutirlo nosotros pero yo imagino que haremos un diálogo constitucional por ejemplo esto invitar candidatos eh después hay que publicar esto como un programa esto mismo que han hecho ustedes acá publicarlo como un breve programa después se pueden hacer artículos los ponemos en la prensa eh se los mandamos a los a los distintos candidatos de todo tipo que hay en fin hay muchísima por hacer pero lo más importante es ir tomando contacto con las organizaciones de trabajadores eh que es lo que por ejemplo hemos estado haciendo nosotros con la propuesta de renacionalización pero esa fíjese usted una idea tan potente tan simple tan clara que no estaba en la discusión ahora es una idea que ayudado por el precio del pobre porque el capitalismo nunca defrauda sus críticos eh digamos pero eh en definitiva el eh hoy día están en la discusión entonces eh y ha pasado un mes dos meses y y los trabajadores del pobre han tomado esta propuesta eh y la están planteando ellos en fin o sea pero el el son cosas que eh creo que que es un un momento para hacer estas cosas y muchas gracias realmente se basaron bueno eh gracias Manuel tenemos la oportunidad de un último si alguien quiere decir algo tomar la palabra porque ya estamos muy avanzada la hora y y yo creo que podemos ir cerrando esta sesión no sé si tanto Camilo Vaz como Jimena quisieran decir algo final de cierre Luisa está levantando la mano Luisa por favor yo solamente quería decir que a propósito de lo que está planteando Manuel de de trabajar de hacer propuestas de sistematizar experiencia etcétera nosotros un grupo de cinco personas de la Universidad de Concepción hicimos precisamente un documento con alguna de estas ideas que estamos difundiendo y yo se lo mandé a Gonzalo precisamente para que se lo haga llegar a ustedes porque precisamente va en la misma es absolutamente coherente con lo que hemos hablado hoy día y tiene la intencionalidad de reflexionar acerca de algunos de los aspectos que se han mencionado hoy día y a partir de nuestra propia experiencia por supuesto también muchas gracias Luisa vamos a tener ese documento entonces se los hacemos llegar a Jimena Camilo para para que lo consideremos ¿no es cierto? y lo conversemos ya en una sesión de trabajo yo creo de un grupo más la cual que me que me que que me me que más allá del del documento pienso que debiésemos podemos ir armando reuniones de conversación con las cinco personas que tú tienes yo creo Patricio también estaba interesado yo creo que podemos ir o sea yo creo que acá ese grupo tiene muchas más cosas que decir que lo que que solamente el documento sería muy útil como para nosotros estudiarlo antes y que entonces avanzamos en un diálogo más rápido pero pero por favor aquí está el equipo Salucenda está todo lo contrario abierto a la participación de 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 todas las personas que que están haciendo cosas en esta línea excelente entonces más que una una sesión de la escuela esto ya es el inicio de un trabajo cierto un grupo de trabajo de discusión y saldrá una propuesta del equipo de salud Senda ampliado bueno les propongo que quedemos hasta acá y nos despidamos le agradecemos muchísimo esta exposición a Camilo Vaz a Jimena Riesco muy muy clara y con muchas proyecciones en las conversaciones que se abren los dejamos entonces invitados invitadas para mañana a las seis y media con la tercera conversación de la escuela de otoño cómo enfrentar la pandemia en el día de mañana la clase va a estar a cargo de Gonzalo Gutiérrez del doctor Gonzalo Gutiérrez doctor en física ex presidente de la comisión chilena de energía nuclear integrante de la comisión del litio para hablar sobre la renacionalización del cobre y los bienes comunes estratégicos sesión que va a estar además conducida por Manuel Riesco que también fue integrante de la comisión del litio y que en conjunto con Gonzalo Senda ya lo contaba Manuel ha estado trabajando en acompañar a los trabajadores de la minería a los trabajadores del cobre en su propia propuesta de renacionalización un elemento fundamental para lo que hablamos de salud para lo que hablamos de una nueva constitución bueno quedamos hasta aquí un abrazo Jimena Riesco que está en Washington un abrazo Camilo muchas gracias por esta espléndida conversación y presentación muchas gracias a todos y todas que estén muy bien gracias buenas noches aplausos